Hola que tal, Jorge Oleas de Digital School de la Universidad de Europa Compartir con ustedes un video de digitación de técnica en la escala de la menor El ejercicio es muy simple, consiste en esto Fíjense que el pic es todo el tiempo alternado, ¿ok? Fíjense que el pic Ok, ustedes pueden hacer el limpio con metrónomo a cualquier velocidad Pero la idea es que son diferentes figuras de ritmo Son seis sillos Luego me devuelvo el intervalo descendente de cuatro notas en semicorcheas Ok Vuelvo y avanzo en seis sillos Y me devuelvo otra vez en semicorcheas Es una figura muy a lo Paul Gilbert, diría yo A Paul Gilbert le gusta hacer ese tipo de combinaciones muy extremas A veces imposibles de hacer, de repetir Pero ese tipo de figuras, de semicorcheas, seis sillos, bueno, etc. Veo aquí son semicorcheas en ascendencia Seis sillos en ascendencia y descendiendo el intervalo de semicorcheas ¡Gracias! 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 Espero que disfruten de este ejercicio, de Guita Disculpe Mejorías, gracias.